Así fue la gran protesta. Shut it down for Palestine. Los activistas estuvieron marchando por diferentes lugares, Washington, Nueva York, Denver. Aquí está lo que hemos visto hasta ahora. Por supuesto, luego de que Israel haya estado bombardeando Gaza durante casi 40 días seguidos, ahora mismo están todos saliendo. Primero que dijeron Palestina Libre y decenas de tiendas en el corazón de la comunidad palestina de la ciudad de Nueva York y en otros lugares cerraron hoy sus puertas por Gaza. Se unen a cientos de empresas en Nueva York, en New Jersey, que están cerrando en Palestina. Esto es una acción internacional. Protestan y también están cerrando los negocios. Dicen nos presentaremos ante Palestina todos los días. No seremos intimidados para que guardemos silencio. Hay gente cantada, cantando desde el final del cierre global semanal por Palestina en la ciudad de Nueva York y ahora hay decenas de miles de personas en diferentes lugares. Todos tienen el mismo propósitos. Es decirle ya sea al mundo o también al gobierno de que Palestina debe ser libre. Vale, Palestina debe tener una un estado, debe tener una tierra y siguen también en North Carolina. En diferentes lados se han tomado las calles desde muy temprano y esto es más o menos lo que hemos visto durante todo el día para que usted pueda más que nada ver las imágenes de todo lo que ha estado sucediendo. Hay una solidaridad también en otros lugares, por ejemplo, hasta en Suiza, por supuesto, en diferentes lugares y cada quien lo hace de alguna manera. Otros algunos usan velas, otros hacen otro tipo de cantos, algunos hasta rezan, incluso hasta en la Torre de Pisa de Italia se ve una bandera. Una bandera que luce muy bien y que es ahora mismo pues algo que tiene que ver con todo esto que está sucediendo de Palestina y lo que está sucediendo en Israel. Por supuesto que el mundo entero está por la paz. Esto es un mensaje tanto para gobiernos, para el gobierno de Israel, para el gobierno de Estados Unidos y también este esto hace contraste con lo que fue la marcha que hubo por Israel también en Washington. en donde hubo 300 mil personas. Ahora vemos que acá sigue justo cuando sabemos que hay otros bombardeos ahora en sí Jordania por parte de Israel y este estaríamos esperando más información sobre lo que diría los Estados Unidos sobre todo lo que está sucediendo también en Grecia, Atenas, más de 25 mil personas estuvieron participando también en en otras. Otro tipo de protestas. Por ejemplo, Free Palestina from Israel. Hay diferentes pues en todas partes y hablan sobre todo desde Palestina. Aquí esto nadie está hablando ahora mismo por nada por el grupo a más nada de esto, pero todo el mundo dice que hay un gran desastre humanitario en Gaza y que Israel debió haber parado desde hace un tiempo y empezar a dar ayuda humanitario y empezar a dar ayuda humanitario. Así que pero bueno, sigue una masiva concentración en diferentes lugares de Nueva York, en diferentes lugares de Estados Unidos y del mundo. Ya entonces todas las tiendas palestinas cerraron, verdad? Es de eso se trataba el Shoot it down for Palestine y por supuesto que ellos todos se han unido en esta protesta pacífica, pero a nivel básicamente mundial, pero sobre todo también en Noruega, también en otros lugares. De hecho, Noruega está casi a punto de hacer una resolución para que están listos para reconocer a Palestina. Todo esto es luego de que también España lo dijera, Bélgica y esto es lo que se va viendo. La mayoría son estudiantes y todos están con el Shoot it down for Palestina. Muchos, miles en la calle 33 y en la calle 8 en el Midtown de New York City están demandando un cese al fuego, un cese al fuego para tratar de darle un poco de tranquilidad al mundo, tranquilidad a Palestina, a los palestinos. Nadie está refiriéndose del grupo AMAS. Todo el mundo sabe que es obvio que algo ha sucedido con el grupo AMAS, que es el grupo o el gobierno que está controlando o controlaba Gaza. Ahora, por supuesto que esto no es que se sale de contexto y hemos visto, por supuesto, que Estados Unidos está muy preocupado por lo que la gente esté pensando. Sobre qué política están utilizando para esto. Así que esto ha sido lo que hemos visto decenas de miles de personas en las calles. Ya lo vemos en Los Ángeles, en Nueva York. Y es que esto es una protesta porque Israel ha estado bombardeando Gaza. Ahora están con Cisjordania. En Cisjordania se dice pues que no hay nadie del grupo AMAS y que hacen allá. Entonces aquí están hablando, pues las protestas son también para algunos diputados, congresistas, para el mismo gobierno. Es una protesta que se ha dado por todos lados. Recordemos que hay una cantidad muy grande de palestinos a nivel internacional. Y ya había, ya han habido bastantes de estas, de estas marchas, pero esta parece ser una más masiva. Y por eso estamos haciendo todo este tipo de video para que vean más o menos cómo fue en la mayoría de los lugares. Sobre todo en Nueva York, en Brooklyn. También se ve que ha sido en Baltimore. Todos se han tomado la vía, han hecho de todo y están protestando, ¿verdad? Porque hay que estar, no se van a permitir que estén en silencio. Nadie los va a silenciar. Es lo que se ha estado diciendo. Y esto es parte de todo lo que está pasando ahora mismo con lo que sería el Shut it down for Palestina. Que viene siendo un trending en este momento casi número uno a nivel internacional. Y se ve pues también en la Union Station en Washington DC y en más lugares. Así que esto es todo lo que ha sucedido en esta marcha. En donde ya serían millones que han estado en diferentes lugares para apoyar a Palestina. ¿Usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.